El jefe de Estado, Rafael Correa, visita la provincia de El Oro, donde mantiene una importante agenda de trabajo. Nuestro compañero Richard Ceballos sigue cerca las actividades. Richard, adelante con tu informe. Buenas tardes. Efectivamente, como estaba previsto en la agenda del primer mandatario, Rafael Correa, fue llegar la mañana de hoy a la provincia de El Oro. La primera actividad fue constatar vía terrestre las condiciones de la vía Río Siete Guaquillas, la cual tiene una inversión inicial de 20 millones y que ya es ejecutada por parte de la empresa contratante. En la carpa explicativa ubicada en la parroquia Río Bonito del Cantón El Guabo, el presidente mencionó sobre la próxima concesión de la carretera Río Siete Naranjal, la cual está en etapa de concurso. Otro de los actos que efectuó el primer mandatario fue la firma de concesión de autoridad portuaria de Puerto Bolívar con la empresa turca Yilpor N.A., con un plazo de 50 años y una inversión de 750 millones de dólares. En estos momentos, el presidente de la República se encuentra en los terrenos del fuerte militar Chacras, donde se construirá el nuevo Coliseo de Deportes para Machala. La agenda presidencial culmina con la visita y explicación técnica de la construcción del parque ecológico en un área del ex aeropuerto de Machala, y luego un recorrido donde se construye el nuevo hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Compañeros, es todo el informe que le tenemos a esta hora. En la noche ampliaremos más la información. Buenas tardes.